Buenas tardes, su escritora Romarí Tapia para comentarles el libro de la semana del 28 de noviembre del 2020. Guardacostas de Rosa María Tapia. Hablemos de la autora. Rosa María Tapia, Rosy como yo la llamo, nació en la provincia de Herrera, en Chitré. Se traslada a la ciudad de Panamá a los 11 años. Cursó estudios secundarios en el colegio Lasalle. La universidad, tanto la licenciatura como la maestría, la hace en una universidad en California. Reside 10 años en los Estados Unidos y regresa a Panamá. Tiene seis novelas publicadas. Por si volviera, La dama del agua, La tribu de los sueños, Siete, Náufragos que sueñan islas y Guardacostas. Les comentaré Guardacostas, narrada en tercera persona desde diversos puntos de vista de Apolo, el personaje principal de la novela. El ritmo narrativo es trepidante y no decae a lo largo de la trama. Rosy Tapia dosifica de forma acertada ambas líneas temporales. Los datos que ofrece al lector para que tenga una clara composición de lo ocurrido en torno al personaje de Apolo. Uno de los tiempos narrativos en la niñez de Apolo. Cuando nace, sus padres ya no se amaban. Era más bien un negocio familiar. Pero en su niñez, con ese ambiente, él crea dos anclas, su perra Daisy y el programa del Chavo del Ocho. Nicola, el padre de Apolo, lo amaba, pero lo trataba con mucha dureza. Hasta el punto que regala su perra para eliminar la dependencia del niño con su mascota. Eso provoca el odio del niño, que pasará muchos años para que perdone a su padre. En ese momento, Apolo se convirtió en un náufrago en su corazón, pues Daisy fue un ancla que lo mantenía aferrado a la vida. El único refugio que le queda es el programa del Chavo del Ocho. Y el padre no se atreve a tomar una acción. Porque era en el único momento que escuchaba la risa de su hijo. Debido a la depresión del niño, lo envían a Italia a pasar unos meses con su abuela, la nona. Apolo tenía siete años y cuando viaja a Italia, lo hace con un ariomosa. En la conexión que él establece con su abuela fue inmediata. Fue una conexión de un amor profundo. Apolo se sintió amado. En una excursión a la isla, el barco se hundió con doce personas. Y solo sobrevivió Apolo, quien se aferró a un pedazo de madera. Los años pasados, Apolo se graduó de secundaria con sus mejores amigos Felipe y Ernesto. Y deciden estudiar veterinaria por su amor a los animales. Sus amigos lo animan a seguir con su segunda pasión. La escritura y se convierte en un escritor de éxito. Apolo encuentra otra isla cuando adopta rojo. Un perro rastreador de almas en la adversidad, que lo acompañará por muchos años. Tiempo después se casa con Claire y ella entendió que debía respetar los momentos de tristeza de Apolo. Cuando rojo enfermo, Apolo enloquece. Vuelve a experimentar la angustia cuando supo que su perrita Daisy se negó a comer hasta morir. Cuando su padre la regaló. Otro golpe para Apolo es la muerte del personaje del Chavo del Ocho, Roberto Gómez Volano. Cuando regresa a Italia para asistir a un homenaje de las personas que murieron en el naufragio, aprovecha para llevar las cenizas de su padre. Apolo suelta el rencor y recuerda que siempre hubo amor y comprende que en esa sensación, esa sensación se denomina perdón. Después de superar muchas pruebas, Apolo comprende que se lucha por sobrevivir sin comprender las razones que nos lanzaron al mar. No, somos náufragos que sueñan eso. Eso somos. Se percibe sobreviviente, entonces se transforma en luz de faro de alma ciega, en cuarta costas. Personas con una espiritualidad que los impulsa a lanzarse al mar y nadar, llevando a los náufragos a las orillas, a las islas que soñaron. Muchas gracias. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, guarda costas de Rosamaría Tapia. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ellos. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.